A casi dos años de la insurrección popular azul y blanco, el excarcelado William Balmaceda se encuentra pidiendo justicia por los más de 300 muertos y también pide libertad para los presos políticos. Nos levantamos contra un gobierno usurpador del poder desde hace dos años. Estamos en lucha y seguimos resistiendo y seguimos exigiendo justicia por nuestros héroes, por nuestros caídos, por aquellas personas que fueron asesinadas y masacradas en las universidades, por aquellas personas que fueron asesinadas y masacradas en Masaya, en Carazo, en Matagalpa, en Huigalpa, en Lóvago. Seguimos exigiendo justicia por aquellas personas que fueron asesinadas a Mansalva. Seguimos exigiendo la justicia para nuestros caídos, para nuestros héroes. Seguimos exigiendo la libertad para nuestros secuestrados políticos que aún se encuentran en las mazmorras de esta dictadura. Seguimos exigiendo la salida inmediata de nuestros exsecuestrados que vuelven nuevamente a ser capturados por este narcogobierno, por Kevin Solís, alias Murdoch, por Francisco, por nuestro hermano Loa Feroz, por nuestro hermano de Ciudadarillo, por El Cachorro. No nos olvidemos de que ellos fueron los primeros secuestrados políticos bajo esta narcodictadura. No nos olvidemos de ellos. También estamos exigiendo a este narcogobierno que se pronuncie en contra de esta pandemia, que esperamos que no traiga más luto y dolor a familias nicaragüenses, que no afecte mucho a las familias nicaragüenses. Exigimos a este narcogobierno que haga y que llame a un cierre total de fronteras. Pero gracias a Dios que nosotros como nicaragüenses, como autoconvocados, empezamos a implementar nuestras seguridades de salud, nuestras seguridades de higiene y hemos sabido mantener nuestra salud íntegra. Exigimos a Libertad Pronta de Nicaragua el retorno a nuestros exiliados, a libertad de nuestros secuestrados políticos y que viva el 19 de abril. Según algunas organizaciones opositoras, existen más de 65 reos de conciencia, quienes algunos ya tienen más de 22 meses de estar en la modelo. Para Noticias 12, Castalia Zapata.